¡Hola, señor Ariel! Les tengo una sorpresa, les traje a Paleta para que juegue con ustedes Ay, gracias Hola, ya sé que me extrañaban Uy, sí, mucho Voy a estar en la sala tomando un cafecito, pórtate bien, ¿eh? ¡Guau, un T-Rex! ¿Me lo prestas? Sí, Paleta, pero con cuidado, ahorita vengo ¡Claro! Eres mi Barbie favorita ¿Qué haces, Valentina? Peinando a mi Barbie, ya le hace falta ropa nueva Ahorita vengo, voy a hacer una llamada Paleta está muy calladito Ahorita vengo ¿Todo bien, Paleta? Sí, mira, hice un Barbisaurio ¡Mi T-Rex! ¡Mi Barbie! Tú me dijiste que necesitaba ropa nueva y le hice un disfraz ¡Sí, Pacias! ¡Maná! ¡Suscríbete al canal! ¡Farrete al canal! ¡Suscríbete! ¡Un beso! ¡BES! Gracias por ver el video.